Ya llegaron, o al menos sus muñecos. Estos activistas quieren llamar la atención de los dirigentes de las mayores potencias mundiales acerca del trabajo doméstico no remunerado a cargo de las mujeres. Un tema que tiene pocas probabilidades de ser abordado en el lujoso Hotel de Fairmont. El enfoque se centrará sobre la guerra comercial. Desde Ottawa, Emmanuel Macron y Justin Trudeau se mostraron unidos frente a las medidas arancelarias de Donald Trump y aprovecharon para advertir de un posible aislamiento de Estados Unidos. Las medidas tomadas son contraproductivas, incluso para su propia economía. No podemos hacer una guerra comercial entre aliados. Los otros seis países del G7 representan un mercado más grande frente a Estados Unidos. No existe hegemonía mundial si sabemos organizarnos y no queremos que la hagan. Creo en la cooperación y en el multilateralismo porque con todas mis fuerzas resisto a la hegemonía. A modo de amenaza, la conformación de un G6 más uno está entonces sobre la mesa. La conciera alemana, Angela Merkel, está también preparada para unos rudos intercambios. Creo que todos saben que las discusiones serán difíciles, porque típicamente las cumbres del G7 abordan temas como la economía mundial, el comercio, la protección climática, el desarrollo y la política exterior. En Washington, sin embargo, se minimizaron las tensiones previstas para la cumbre. Bueno, mira, vamos a hablar de todo. Puede haber desacuerdos. Considero esto como una pelea familiar. El presidente tiene la fuerza para luchar y continuará luchando porque cree que es lo mejor para Estados Unidos y también para el resto del mundo. Grandes debates sobre el comercio mundial deberán darse en esta reunión, para la cual los seis socios tradicionales de la Unión Americana están unidos contra Donald Trump.